Shalom, shalom a ma familia, bendiciones y bienvenidos a la porción número 2 de esta semana de El Parashah Bajikra. Hoy vamos a estar leyendo Levítico capítulo 1 verso 14 hasta el capítulo 2 verso 6. Y después vamos a ir a Marcos capítulo 6 verso 14 al 29. Comencemos. Si su ofrenda para Adonai es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. El cohen lo traerá al altar, le quitará la cabeza y lo hará volverse humo en el altar. Su sangre será escurrida sobre el lado del altar. Removerá el buche y sus plumas del cuello y lo echará en la pila de cenizas al este del altar. Lo abrirá con una ala en cada lado sin rasgarlo a la mitad. El cohen lo hará subir en humo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Como ofrenda quemada es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. Capítulo 2. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Adonai hará su ofrenda de harina fina. Verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón los Kohanim. El cohen tomará un puñado de harina fina de ello junto con su aceite de oliva y todo el incienso. Y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Adonai hechas por fuego. Cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada en el horno, consistirá de dos tortas de harina fina sin levadura mezcladas con aceite de oliva o matzá untado con aceite de oliva. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en una plancha, consistirá de harina fina sin levadura mezclada con aceite de oliva. La partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella. Es una ofrenda de grano. Bueno, muy bien, mis amados. Ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 6, verso 14 al 29. Mientras tanto, el rey Herodes se enteró de esto porque la reputación de Yeshua se había difundido. Algunos decían, Yohanan, el que sumerge, ha sido levantado de entre los muertos. Por eso estas señales milagrosas están operando en él. Otros decían, es él y ya, y aún otros, es un profeta, como uno de los de la antigüedad. Pero cuando Herodes oyó esto, dijo, Yohanan, a quien yo decapité, ¿ha sido resucitado? Porque Herodes había mandado arrestar a Yohanan y le había echado en prisión atado con cadenas por causa de Herodias, la mujer de su hermano Felipe. Herodes la había tomado por mujer, pero Yohanan le había dicho, piolas la Torah, tomando por mujer a la mujer de tu hermano. De modo que Herodias tenía rencor contra él y quería que lo mataran, pero esto no lo podía hacer. Porque Herodes tenía temor de Yohanan y le protegía, porque sabía que era un sadik, un hombre kadosh. Cuando le oía, se quedaba muy molesto, pero aún le gustaba escucharle. Pero finalmente llegó la oportunidad. Herodes dio un banquete en su cumpleaños para nobles, oficiales y los hombres pomenientes de Galil. La hija de Herodias entró y danzó y deleitó a Herodes y a sus huéspedes. El rey dijo a la joven, pide lo que quieras y te lo daré. Y se inclinó ante ella diciendo, cualquier cosa que me pidas, yo te daré, hasta la mitad de mi reino. De modo que ella fue a ver a su madre y preguntó, ¿qué le debo pedir? Ella respondió, la cabeza de Yohanan, el que sumerge. Enseguida corrió al rey y anunció su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Yohanan, el que sumerge. Herodes se espantó, pero como había jurado ante sus huéspedes, no quería romper su palabra a ella. De modo que el rey inmediatamente mandó un soldado de su guardia personal con órdenes de traer la cabeza de Yohanan. El soldado fue y decapitó a Yohanan en la prisión. Trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la joven. Ella se la dio a su madre. Cuando los Talmidín de Yohanan oyeron esto, vinieron y se llevaron el cuerpo a una sepultura. Aquellos que habían sido enviados se reunieron con Yeshua y le reportaron todo lo que habían hecho y enseñado. Muy bien, mis amados, este es el final de la porción número 2 de esta semana de El Parashah Bajikra. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Radio Génesis 128 aquí en YouTube. Y déjenme recordarle que es un gran privilegio servir a Donai. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.